El DS7 Crossback eTense combina un motor de gasolina 1.6 turbo de 180 caballos de potencia y 300 Nm de par máximo con otro eléctrico de 110 caballos integrado directamente en la caja de cambios automática, que también es de serie en este modelo. Hablamos de la EAT8 de 8 velocidades, que se encarga de transmitir el potencial de ambos propulsores a las mismas ruedas, las delanteras. En total son 225 caballos de potencia para un vehículo que declara un consumo de 1.6 litros a los 100 km y unas emisiones de 35 gramos de CO2. Así que sí, tiene la etiqueta cero de la DGT asegurada. Esta configuración mecánica incluye una batería de 13,2 kW de capacidad, suficiente para obtener una autonomía en modo eléctrico de 55 km, pero que puede ascender hasta los 72 en ciudad. Y es que, en modo eléctrico, este DS7 Crossback puede alcanzar los 135 km hora. Las posibilidades que ofrece este SUV con este nivel de potencia y un consumo tan bajo son muy amplias. Tanto como vehículo de uso diario, con el que desplazarnos sin gastar gasolina, como coche familiar con el que afrontar viajes largos gracias a su maletero de 555 litros y su depósito de combustible de 42. A nivel de prestaciones, el DS7 acelera de 0 a 100 en 8,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 225 km hora, cifras más que apropiadas para un SUV de su tamaño. Estéticamente la calandra se encuentra unida a unos faros rediseñados con unas formas más agresivas y modernas. Estos tienen una tecnología que DS llama Pixel LED Vision 3.0 y cuentan con hasta 84 LEDs por módulo, con los que iluminar hasta 380 metros de distancia. De la zona baja de estos derivan las luces diurnas en posición vertical, la cual está dividida en cinco tiras y le dan un toque realmente parecido a lo que ya podemos ver en otros vehículos de Estelantes. En la zona de perfil se han adaptado nuevas molduras, así como renovados diseños de llantas de gran diámetro. La carrocería, además, puede estar decorada en un total de seis tonalidades, con las que poder personalizar el SUV electrificado. Pasando a su zona trasera, este integra ahora unos grupos ópticos levemente retocados, ya que mantienen sus formas primigenias, así como nuevas molduras y decoraciones específicas de cada versión mecánica. El resto de elementos guardan prácticamente las mismas formas que ya conocíamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!